Como se puede confirmar, ahora nos encontramos en otro lado de nuestra caminata. Aquí estamos más o menos a unos que entre 15.000 y 20.000 metros de altura. Pues ahí tenemos a la prestigiosa Peña de la Samana. Estamos justo en esta loma de acá, con diferentes tomas. Entonces, justo allá tenemos a la prestigiosa Hacienda de la Samana, donde vivía el Eudoro Benel, su lueta. Ahí. Luego tenemos el prestigioso Río de la Iraka, que tenemos una vista bonita. Y luego tenemos tomas de la vía que va hacia Ninabamba. Sale de Yauyucán. Yauyucán está ahí al fondo. Y esa es la vía que va a Ninabamba. Y pues la Samana se caracteriza por la agricultura, la ganadería, el maíz, el frejol, el trigo y diferentes actividades. Y sobre todo que también hay mucha madera. Y acá tenemos una toma muy bonita, que es de la ciudad de Yauyucán, la ciudad de comercio. Muy grata. Y acá tenemos otra toma, que es la carretera que sale de Yauyucán a Andabamba. Sí. Son diferentes tomas y arriba tenemos el prestigioso Cerro de Changacirca. Esto sería el complemento de información que hay en este sector. Desde la Samana. Una de las lomas más altas que hay aquí en el trayecto. Deseándoles bendiciones y abrazos.